¿Qué es la firma de la Rioja? Hoy esta firma con los convenios tanto con el municipio de Capital como con los intendentes de los llanos de La Rioja y también de Arauco nos permite avanzar en materia de investigación de proyectos de extensión en actividades conjuntas como capacitaciones, jornadas, seminarios la posibilidad de que referentes latinoamericanos estén en La Rioja como Pepe Mujica que estamos trabajando en proyectos por ejemplo también de reciclado de la basura en el departamento Ángel Vicente Peñalosa con nuestra sede también con otros intendentes de los llanos en el rescate y la recuperación de las teleras de La Rioja con los pequeños productores, con lo que estamos haciendo en Aymogasta, el trabajo conjunto en el tema olivicultura en proyectos nuevos que vamos a lanzar la próxima semana como por ejemplo la Universidad Popular que es para certificar trayectos formativos en los municipios, para avanzar en la línea de oficios y sentirnos acompañados como recién dijeron los intendentes que la Universidad sea la gran consultora en temas de producción, de cultura, de educación, de tecnología, de miradas institucionales que para nosotros son importantes. Es para la tranquilidad de nuestros vecinos, para saber que hacemos las cosas bien y que podemos contar con un respaldo del más alto nivel académico, técnico y profesional así que profundamente agradecidos con nuestra Universidad. En este caso lo que hemos estado firmando es un convenio que nos permite avanzar con el decano de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en diversos aspectos que hacen a tener la posibilidad de contar en nuestro municipio con alumnos de la Universidad Nacional de La Rioja que realicen pasantías y a su vez trabajos conjuntos de asesoramiento del cual la Universidad ya nos viene brindando. Una medida más que importante porque nos permite crecer, nos permite tener el acompañamiento de profesionales y como lo decía el rector, en nuestra comunidad, nuestro plan estratégico ha sido desarrollado por profesionales de esta Universidad así que realmente muy contentos por este acompañamiento en forma permanente. Gracias. 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 Gracias.